El castellano es un idioma maravilloso, con infinidad de vocabulario y expresiones para definir prácticamente cualquier cosa. Pero, ¿de dónde vienen todas esas expresiones? Hoy en Hazte la Lista te explicamos el origen de 10 habituales frases hechas. Hay expresiones a las que si le das un significado puramente literal, suenan increíblemente absurdas. Y ser más chulo que un 8 es una de ellas. ¿Por qué el 8 es chulo? ¿Qué pasa con el 7 o con el 9? Pero no, esta expresión no viene de creer que el 8 es mejor que los demás, sino del tranvía número 8 de Madrid, que era el que cogían los chulapos de la ciudad para ir desde la Puerta del Sol al baile del Parque de la Bombilla. Los que lo veían desde fuera tenían claro que no había nada con más chulería de un vagón lleno de madrileños y madrileñas enfundados en sus mejores galas para ir a las fiestas de San Isidro. Ahora lo usamos para referirnos a gastar dinero a lo loco, a despilfarrar. Como cuando compras comida dentro del recinto de un festival. Pero para conocer el origen de la frase tirar la casa por la ventana, tenemos que remontarnos al 1763, año en el que el rey Carlos III instauró la lotería en España. Que de repente hubiese la posibilidad de ganar dinero sin hacer nada más que participar en un sorteo, fue algo que gustó mucho a los ciudadanos, como es lógico, y la lotería tuvo mucho éxito en muy poco tiempo. Los ganadores empezaron a costumbre de tirar todos sus muebles viejos por la ventana a modo de celebración, ya que con el dinero que les había tocado podían comprarse muebles nuevos y mejores. Así que sí, literalmente estaban tirando su casa entera por la ventana. De lo que no tenemos datos es que Carlos III fuese conocido como el primer calvo de la lotería. Seguro que cada vez que tu madre te ha llamado para poner la mesa y te haces el remolón y llegas cuando ya estás sirviendo la comida, te ha dicho eso de... A buenas horas mangas verdes. Vamos, que has llegado tarde y tu ayuda ya no es necesaria. Esta expresión viene de la cuadrilla de la Santa Hermandad que había en la Edad Media, cuyos soldados vestían con mangas verdes y al parecer eran un desastre en su trabajo. Su misión era atrapar delincuentes y no había vez que no tardasen en llegar y se encontrasen con que había escapado. Tú al menos te encuentras un plato de macarrones en la mesa. El significado de la expresión no hace falta que os lo expliquemos, ¿verdad? Pero el origen es cuanto menos curioso. En los siglos XVIII y XIX existía un polvo de tabaco que era muy famoso entre la alta sociedad, pero no se esnifaban público, que está feo, sino que se retiraban a unos cuartitos a literalmente echar un polvo. Pero ya que estaban no iban a desaprovechar esa soledad, así que el tabaco iba acompañado de breves y furtivos encuentros sexuales. Más o menos como lo que ocurre ahora desde que aprobaron la ley antitabaco, vaya. Nunca entendiste por qué decían que te ibas por los cerros de Úbeda cuando en los exámenes hablabas de los Reyes Católicos, cuando te habían preguntado por Carlos I, porque tú te habías estudiado los Reyes Católicos y el profesor se tenía que enterar. Y además no sabías que era un cerro y eras de Zaragoza. Pero esta expresión viene del siglo XIII, cuando en plena reconquista el rey mandó a uno de sus hombres a vigilar unos cerros de la zona del pueblo de Jaén, pero por el camino se encontró con una chica muy guapa que le interesó más que la misión que le habían mandado. Y la vuelta se justificó ante el monarca diciendo que se había perdido por los cerros de Úbeda. Si lo has oído cuando te has acercado a un grupo de gente, preocúpate porque tú eras la ropa tendida. Esta expresión se usa para avisar de que llega alguien ajeno a la conversación, para poder cambiar de tema antes de que sea tarde, ya sea porque estaban contando un secreto o simplemente porque esa persona estaba siendo criticada y podía escuchar lo que estaban diciendo sobre ella. Su origen se encuentra en la cárcel, cuando los presos hablaban entre ellos y se avisaban para que no les oyese la policía o alguno de los presidiarios que no les convenía que se enterasen de ciertos temas. En realidad la expresión correcta sería no hay a tu tía, que era un ungüento medicinal que servía para curar prácticamente todo. En su momento era tan demandado que el farmacéutico tenía que decir en varias ocasiones no hay a tu tía, lo que ha derivado en no hay tu tía, para definir todas esas situaciones en las que algo no tiene remedio o solución posible. Ya puedes dejar de pensar que hablaba de que no estaba la hermana de tu madre. En esta ocasión el significado no ha derivado demasiado de su origen. Que alguien no da un palo al agua ya se decía cuando en una embarcación que había que transportar de manera manual había algún marinero demasiado vago como para remar con sus compañeros o demasiado listo para hacer creer que remaba. Pero no, que es lo que hacíamos todos en clase de educación física cuando la profesora mandaba correr, pero parábamos en cuanto no miraba. Para ser vago ya no hace falta tener un remo de madera. Aquí ha habido una pequeña variación ortográfica para que si nos tomamos esta expresión al pie de la letra sea todo mucho más gracioso. En realidad se refiere al pollo, con Y, que era una especie de podio de piedra que se usaban antes para dar discursos y que en más ocasiones de las que se esperaban daba lugar a discusiones y enfrentamientos. Nos entristece darte esta noticia, pero no habla de pequeños pollitos montados en sitios. Lo sentimos. Terminamos con una de las expresiones que más usamos en nuestro día a día y que, la verdad, sería todo mucho más bonito si no necesitáramos usarla tanto. Todos sabemos que poner los cuernos significa infidelidad, pero ¿de dónde viene? Hay que remontarse a la época feudal, donde existía algo impensable ahora mismo llamado derecho de pernada, que permitía al señor feudal mantener relaciones sexuales con todas aquellas doncellas que fuesen a casarse con alguno de sus siervos. Y, por si fuera poco, estas relaciones tenían lugar en la casa del siervo, que por entonces no tenía ni Netflix ni nada para entretenerse y no pensar en esa horrible situación. Y lo único que podía hacer es observar los cuernos que el señor había colgado en la puerta de su casa para avisarle de que ahí dentro estaban pasando... bueno, ya sabes, cosas. ¿Cómo te has quedado? ¿Conocías el origen de todas estas expresiones españolas?